Familia, si ustedes también aman Cafenio y les encantan los regalos, les tengo súper buenas noticias. Ya pueden ser miembros exclusivos de Mi Cafenio Plus. La nueva membresía de Cafenio que tiene distintos niveles de beneficios y regalazos de acuerdo a tu elección. Mensual, semestral o anual. Está la membresía mensual. Esta te da hasta 14% de reembolso en todas tus compras. Además, una promoción exclusiva. Acceso a nuevos lanzamientos y pick-ups ilimitados en cualquier drive. Pero hay más. Tenemos la membresía semestral. Aquí la inversión a largo plazo es menor y los beneficios son mayores. Esta te da hasta un 16% de reembolso en todas tus compras. Te da dos promociones exclusivas al mes. Seis envíos gratis de la tienda en línea y pick-up ilimitados. Entre otros beneficios. ¡Tambores, por favor! ¡Viene lo mejor! Te presentamos la membresía anual de Mi Cafenio Plus. Y además de todos sus beneficios, te da increíbles regalos equivalentes a lo que tú inviertes. Es la que te da más reembolso de todas. Hasta un 18% de reembolso en todas tus compras. Además, por cada 6 compras, la séptima es gratis. Un regalo de cumpleaños por 200 pesos de consumo. Y muchos beneficios más. Todo lo que amas de Cafenio en una membresía. Hoy tú y yo vamos a vivir el café de manera más exclusiva con Mi Cafenio Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!